A ver, tanta fama con la hamburguesa de la gran familia metiderránea, del Burrius, digo del Rubius, a ver esto, a ver esto, si es verdad que está, que está bueno, a ver, si no, el embalaje, el embalaje mola, no te lo reconozco, soy Ampeter, mira, viene y se supone serigrafia a la cara de él, bueno, de su logo, de lo que coño sea esto, pero es que, pero esto que coño, pero por qué viene así, viene en color, color pan, el pan ya me han ganado, el pan, pan mofletero, pan guapo, game over, jugamos otra vez, pero depende del juego, a ver, esto como es, con el bacon y tal, espérate, vamos a ver que tal está la burger cangreburger esta, mmm, mmm, yo creo, a ver, La hamburguesa está buena, pero yo creo que el secreto está en la salsa, o sea, le he robado el eslogan a Telepisa, yo creo que el secreto está en la salsa, eh, la carne está buena, no es una carne muy muy seca, pero yo creo que el secreto de esta hamburguesa es la salsa, aún así es un sabor diferente, oye, está buena, eh, está buena, sí, hay que reconocerlo y hay que ser críticos, Si hubiese estado mala, te digo, es una puta mierda, pero no, tiene un sabor que no había probado, pero ya digo que yo creo que el secreto es la salsa, eh, es el secreto de esto, vale, reconozco que la hamburguesa me ha gustado, O sea, esa salsa, la salsa kimchi, nice, eh, me ha gustado mucho, pero yo creo que es por la salsa, o sea, es lo que le da también su toque de hamburguesa, la carne está bien hecha, no te voy a decir que esté súper seca ni nada, Y ahora, vamos a probar, várgame Dios, pero por qué la han echado aquí, pienso esto, vamos a probar los mochis, uy, uy, qué blandito, qué fluffy, a ver, tengo aquí la espada de séfiro, pero la primera que tuvo, sabes, la que perdió en la guerra, Vamos a ver, un momentito, voy a dejarlo ahí, y tiene aquí una salsa mortífera, a ver, ¡Hostia! Me gusta la salsa, yo creo que me va a gustar más la salsa que los mochis, espérate, que es que la gracia de esto es que se vea, se supone, a ver, cuidado, eh, que va, al ataque, se ve, ¿no? Lo haces así, lo haces, ah, lo haces sangre con tomate al mochi este, a ver, va para adentro entero, así, tal cual, que basto, ¿no? Mira, mira cómo sangra el mochi, ah, sangre de sus enemigos, ah, joder, qué bestia, está frío, Mmm, es que es helado, es helado de mochi, mmm, qué bueno, claro, es que a mí el mochi me gusta más el helado que el normal, Y sabe a tarta de queso, la verdad que está logrado, eh, pero eso le da un montón de sabor, le da más sabor la salsita esa que el propio mochi, Y a este le voy a quitar un bocado, porque lo tiene que probar mi señora también, espérate, a ver, ¡Hostia! 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 Este, este, este es la clave, chaval, vamos, nada que ver, Este está bueno, pero es que el otro, este, 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 este está guapísimo, este me ha gustado, tío, Este está mucho mejor, deberían traer dos de este y uno del otro, ¡Hostia! ¡Qué diferencia, chaval! Vale, el mochi, el primero que me comió era de mango, no era de tarta de queso, lo que pasa es que con toda la salsa, No sé exactamente a qué sabía, nada más que me sabía la salsa, pero el otro, el marroncillo, estaba de puta madre, Y ahora, mira lo que tenemos aquí, ¡Helado de Happy Hippo! ¡Oh, Dios mío! ¡Helado de Happy Hippo, tío! ¿Pero a quién se le ocurrió esto? ¿Esta brillante idea? A ver, a ver esto cómo está, Me han chivado por ahí que está de puta madre, ha empezado, a ver, obviamente, vamos a ver, ¡Bua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia, chaval! A ver esto... ¡Sí, eso! ¡Mmm! ¡Hostia, es que hasta la chocolatina está buena, tío! ¡Mmm! ¡Buah! Lo voy a... me lo voy a comer despacito, muy despacito. ¡Hostia, qué bueno está este puto helado, chaval! ¡Sabe igual que el Happy Hippo! ¡Es que es igual! ¡Es igual a... mmmm! ¡Buah! Creo que es el mejor helado. Bueno, el mejor helado. En general, de los mejores postres que he probado nunca en un... de un restaurante, ¿eh? Sin contar tartas de queso. Es que yo las tartas de queso las doy de comer aparte. A ver, me pierden, pero... ¡Dios mío! ¡Qué bueno está esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Relá, me voy a comer tranquilo! ¡Está de puta madre! La Gran Familia Mediterránea se llama el sitio. Por si queréis probar suerte con algo.